¿Sabías que las personas que han cumplido la mayoría de edad pueden exigir de manera retroactiva la pensión alimenticia que no recibieron durante su infancia? En la Ciudad de México, una persona que había cumplido la mayoría de edad demandó a su padre la pensión alimenticia para cubrir sus necesidades actuales, así como el pago de los montos por alimentos que no recibió durante su infancia. Al respecto, un tribunal determinó que era procedente el reclamo de alimentos retroactivos, aun cuando la persona ya era mayor de edad. El padre, inconforme con las determinaciones, interpuso un recurso de revisión, el cual llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución de la Suprema Corte determinó que no se justifica que a menores de edad se les permita acceder al pago retroactivo de los alimentos y a las personas que alcanzaron la mayoría de edad no, ya que no existe un plazo para ser efectivo este reclamo. Es decir, la obligación alimenticia persiste aun y cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, sin que exista una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento. La Corte precisó que si se considera que la posibilidad de exigir el pago de la pensión alimenticia cuando se es menor de edad solo depende de su representante legal, si el representante decide no demandar el derecho alimentario del niño, no hay impedimento para que una vez que alcance la mayoría de edad pueda demandar el cumplimiento de la obligación. Con base en lo anterior, la Suprema Corte le dio la razón al tribunal y solo modificó la sentencia recurrida para que se tomaran en cuenta los elementos necesarios para calcular el monto de los alimentos retroactivos. Ya lo dijo la Corte.